Hola, soy Bernard de Millenials Consulting y en este vídeo te voy a explicar qué es Zoho Invoice. Zoho Invoice es un ERP que te permite gestionar presupuestos y facturas de una forma rápida y sencilla. Está orientado para empresas pequeñas, autónomos o pymes con pocos trabajadores que no pueden dedicarle mucho tiempo a la gestión y a las facturas. Es por ello que Zoho Invoice no tiene unas funciones personalizadas muy potentes y se queda en un ERP muy sencillo para que sea ágil para este tipo de empresas. Zoho Invoice es una versión que no tiene esas funciones personalizadas más potentes y cubre esa función para las pequeñas empresas de poder gestionar correctamente las facturas. En cuanto a la diferencia de coste de licencias, Zoho Invoice y Zoho Books cuestan la misma cantidad, por lo que desde mi punto de vista sería más recomendable utilizar Zoho Books y utilizar aunque sean las funciones más sencillas y en un futuro si la empresa crece y tiene muchas más facturas y muchos más procesos, Zoho Books puede afrontarlos. De otra forma Zoho Invoice se quedaría corto y tendríamos que saltar a Zoho Books y este cambio puede que nos dé un poco de dolor de cabeza y sería mejor empezar con una herramienta más potente desde el inicio. Sin embargo utilizar Zoho Invoice me parece una buena opción si lo comparamos con gestionar las facturas con un Excel u otras herramientas o incluso hacer las facturas a mano que da lugar a toda la pérdida de información, errores, duplicidades de pagos y facturas que han quedado sin cobrar. Aquí abajo vamos a dejar más información sobre Zoho Invoice y Zoho Books para que podáis ampliar información y además os podáis registrar durante 30 días gratis en las diferentes herramientas. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete y nos vemos en Mineras Consulting.